Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Héctor, ¿cómo estás? Por favor, ¿qué tal? Bienvenido a Yo Soy Popular, segunda temporada. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo te sientes, Héctor? Emocionadísimo. Emocionadísimo. ¿No es para menos? No, no es para menos. No es para menos. ¿Cómo están esos nervios, esas emociones? Están al borde de reventar. Del colapso. Al borde del colapso. Sí, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor. Es entendible. Héctor Fabio entró con una actitud como de, bueno, yo vine como a ver qué pasa, yo ya me retiré la música. Y eso se notó en el ensayo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? O sea, un músico no deja la música. Me estaba muriendo de hambre. ¿En serio? Sí, claro. Ah, ok. Entonces me tocó en un momento decir, bueno, ¿la música o trabajamos? Héctor contaba en su historia que no creía que lo hubieran llamado, que como que estaba acostumbrado a tantos no en su vida, que no entendía, no creía que eso fuera real. ¿Qué canción es? Celoso. Celoso. ¿De quién? De Nelson Gómez. Nelson Gómez. No lo había escuchado nunca y me llegaron con esa canción. Hermano de Daniel Gómez. Aprovecha esta oportunidad, tómalo porque es tu momento de triunfar y tu momento de ganar y tu momento de volver. Así que vamos a quitarnos el tapabocas, vamos a recibir el micrófono y vamos a volver a sacar a ese artista que hay en ti. Hecho de creerte tanto me volvió celoso Mándome a decirte cosas casando heridas Y quise pedirte perdón el cual no se viste Creo que vivir sin ti para que la vida ¿Qué cosa con Héctor Fabio? Porque canta bien, pero desafortunadamente a estas alturas cuando estamos dando inicio a Yo Soy Popular y eres seleccionado dentro de 2,172 participantes no te puedes dar lujos como las que se dio Héctor Fabio de que se le olvida la letra. Tu voz es una voz bonita Y cancha, porque se nota que estás canchero Pero por más cancha que tengas, si no te sabes la letra Bueno, yo espero que el que se me haya olvidado la letra no vaya a afectarme Que al contrario haga algo positivo en mí para poder dar un poco mejor Porque si no, va a ser catastrófico porque yo sé que ahorita todos los ojos van a estar puestos en mí en que se me olvidó la letra ¿Ves? Entonces yo sé que voy a cargar con algo bastante una responsabilidad bastante pesada A mí me parece esa oportunidad que tú has tenido de estar allí parado frente a estos músicos y todos nosotros es una oportunidad grandísima de que puedas retomar otra vez esa parte artística que si lo estás retomando ahora es por algo Algún propósito grande debe haber para que esté sucediendo esto Pero lo que pasa es que creo que no lo estás aprovechando de la manera como la debes aprovechar Nosotros tenemos que hacer que las cosas pasen y a veces los no son porque no tenemos la aptitud adecuada si tengamos las aptitudes y entonces decimos ¿Por qué nos pasa esto? Pues ¿Por qué nos pasa? Porque realmente no nos hemos entregado Así que de él depende llegar a la final de este concurso Si él sí que con esa actitud de como que vamos a ver qué es lo que pasa, la música ya no es lo mío pues así va a ser el resultado también